hola cómo están bienvenidos por acá al canal este un vídeo rápido otra vez quería enseñarles algo bueno quiero enseñarles algo más bien este relacionado al tema de lo que es este warship y todo lo que son los emparejamientos y todos los desmadres que han estado habiendo y las últimas cosas que han estado saliendo o que han estado ocurriendo con el juego este estuve como saben ya llegué y ando allí tratando de llegar a rangos un poquito más altos he estado tratando de empujar un poquito más pero como sea yo voy muy muy tranquilo muy muy a un paso un poquito diferente que todos mis demás amigos los youtubers que ahorita están pegándole durísimo a llegar al legendario x y que quieren ser legendario y todo pero yo más lento y hoy de otra yo voy a otra forma yo voy otro tipo de juego que quiero hacer con ustedes que es con la gente que está jugando en el nivel de abajo no niveles medios niveles altos por ahí no quiero llegar tampoco a esos legendarios y si logro llegar qué bueno pero les quería enseñar les quiero enseñar algo pero en cuanto al tema del emparejamiento y aquí vamos primero les voy a enseñar unas imágenes que me hizo favor de compartir se va el día de hoy se va es este un suscriptor y es un con una buena persona que está en el chat de de papucho de whatsapp y nos mandó a esta me mandó esta imagen donde perdón que está platicando con la gente de super se les está comentando el tema de los emparejamientos él tiene cuatro salas de máquinas y ya le están saliendo normalmente o regularmente jugadores con 56 y hasta 7 él está en rango 21 que es rango diamante es el primer diamante que te encuentras ahora quiero ser bien claro el rango diamante con cuatro cuartos de máquinas es muy bueno es haber jugado muy bien y es este qué bueno que lo hiciste se va pero el tema viene más adelante y viene con lo que le contesta a supercell que la verdad perdón se me hace una pinche mamada así no tiene otra otra forma de decirse es una pinche mamada lo que están diciendo y es una jalada lo que contestan este entonces se va explica todo esto y vean lo que les dice lo que le dice supercell mira mi nombre es alexander espero que estés muy bien primero permíteme felicitarte por tus mil doscientas medallas un logro tremendo ay sí gracias que bueno este nombre es chupando la felicidad no fíjense lo que dicen te cuento que los rangos inferiores se tiene en cuenta el número de salas de máquinas que tiene tu buque de guerra a medida que avanzas por los rangos y escalas hasta rangos superiores esta prioridad irá cambiando y se te emparejará solo dependiendo del rango aguas con eso esto con el fin de que al comienzo sea equilibrado para todos y que al final de la escala solo queden solo desde el final de la escala solo queden los jugadores más hábiles espero haber aclarado tus dudas si tienes otra inquietud no dudes en abrir una consulta nueva estamos aquí para ayudarte bueno pues este señor alexander no sabe ni de lo que chingados está hablando y no sabe este es más creo que ni el juega no ni siquiera de jugar este porque a ver es un es un tema de números y nada más de números si tienes cuatro salas de máquinas y te emparejan con un jugador de cinco salas para que tú le ganes tienes que bajarle dos salas así de fácil porque porque emparejas a cuatro salas nada más así tú tienes cuatro él tiene cinco si tú le bajas una sala se empareja cuatro y él te va a ganar por el porcentaje de destrucción porque porque él tiene más este más estructuras y su porcentaje de destrucción se prorratea entre más y el porcentaje del que tiene cuatro se prorratea entre menos y aquí digamos lo que es el 25 por ciento cada una si acá es el 20 por ciento si si me sacan una sala de máquinas aquí me quedo con el 80 por ciento quien gana a huevo que va a ganar el de cinco salas siempre a huevo entonces este señor no sabe ni de lo que está hablando y si es cierto así lo que está diciendo perdón pues una pendejada entonces esto es así de fácil sigue entonces la explicación de cebas y entonces se va les pregunta así que entonces tengo que seguir bajando a agregando salas de máquinas y abrir sectores de los cuales no ojo porque él tiene que tiene que tener fichas y llaves para poder bajar una sala nueva no llaves para bajar la sala nueva y para empezar a abrir las nuevas cosas que tiene y fichas para empezar a subir entonces le están diciendo que tiene que bajar una sala nueva para la mejor emparejarse con los demás y que él tenga cinco y cinco y cinco y que pueda hacerlo así no entonces ya que lo hizo así no puede actualizar nada pero como los otros ya están todos actualizados que es el tema que me está pasando y ahorita se los voy a enseñar entonces de todos modos sus estadísticas de la gente del que tiene cinco salas son más altas a lo mejor tiene el daño de edificio en cincuenta por ciento y la salud de edificio en el cincuenta por ciento y entonces ya te cuesta más trabajo bajarla y no la vas a poder bajar entonces sigue con esto se va y todo y el señor este le contesta se va ya te hemos entregado toda la información posible sobre el tema si en el futuro tienes otras inquietudes contáctanos total no le dice nada no le contesta nada y deja ahí el pedo pues perdón pero así no es ya tienen que dar soporte tienen que dar la información completa ahora nuevamente con esto que dice acá si en esto con el fin de que al comienzo sea equilibrado para todos y que al final de la escala sólo queden los jugadores más hábiles perdón pero el tener cinco salas de máquinas o tener cuatro salas de máquinas no quiere decir que no seamos hábiles o no seamos hábiles ojo se basía le demostró que es bastante hábiles llegó a rango 21 el primer nivel diamante con cuatro salas de máquinas perdón pero eso es bastante habilidad para hacer no es muy sencillo estamos entonces a ver vamos a ver ahora lo que les quiero enseñar para reforzar la imagen de lo que estamos viendo ahorita con con lo que dijo se va y espero la verdad bueno ahorita les comento eso yo estoy aquí y vean estoy en rango 22 aquí está cebas que es el 21 el primero de diamante igual yo llegué ahí con cuatro salas y aurí y bajé cuando cuando empecé en cuatro salas se los avisé y se los comenté bajé la quinta sala y ahí estoy entonces ya bajé mi quinta sala porque yo ya tenía todo y todo lo que tenía bueno bajé con mi cinco salas vea dónde vean dónde me quedé aquí en el 23 a punto de llegar al 23 bueno pues ayer estuve jugando hoy no jugado y vean cómo me van bajando mejor dejé de jugar mejor para de jugar porque porque vean lo que me están como me están emparejando me están emparejando vean esto yo tengo cinco me están emparejando con uno de seis vale y me gana había a fuerzas me gana por el porcentaje luego me emparejan con uno de una dos tres cuatro cinco seis siete salas como quieren carajos que gane y creo que yo no soy un manco si entonces véanlo vale de todos modos fíjense aquí en las estadísticas le alcanzó a bajar cuatro salas de máquinas le bajé cuatro a este güey de siete obviamente siete ya no le puedo bajar porque no tengo las estadísticas este que tiene que 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 le bajé cuatro tenía el daño de edificio en el cien por ciento entonces cómo se lo va a bajar ya no mis tropas no dan para más si mis tropas no dan para más este me ganó por porcentaje este otra vez de a seis pero con estadísticas no ve a altas y aún así lo que les enseño es exactamente cómo me ha ido a mí fíjense de seis este de cinco que también me ganó pero ve él tiene seis y él me va él no me baja ninguna me baja puro porcentaje yo le bajo una sala de máquinas y él agarra y tira puro porcentaje y me gana entonces no hay manera de ganarle a alguien que tiene más alas así de fácil porque porque yo aquí en esta isla tengo 53 estructuras 53 estructuras tengo aquí hay 53 cositas edificios como le quieran llamar este de aquí este señor de aquí tiene 57 tiene dos más cuatro más o cinco más entonces no hay manera el proceso el porcentaje no me va a dar yo le tengo que bajar a fuerzas aquí dos alas y si él me gana una sala más le tengo que ganar otra tercera yo tengo que ganarle más y eso no quiere decir que no sea hábil y que no sea buen jugador y que sebas tampoco lo sea ahora quieren que lo probemos vamos a probarlo vamos a ver qué nos sale no me importa gastar un ataque y perder la racha no me importa ahí les va y nada más vamos a ver con qué me sale meister jan ok con siete salas vale las estadísticas no tienen nada en el en cómo se llama en en edificios lo tiene nada más en las tropas yo lo único que puedo hacer aquí es tirar para ganarle un uno o dos este es una o dos alas para mi cofre pero no pero me voy yendo para atrás y la racha que traía ya la perdí y esa racha me ha costado un huevo tenerla entonces no hay manera esto está mal aquí si hay algo que está mal este supercel debería de hacer algo es así no se puede jugar si quieren nada más que la gente esté jugando meramente porque con la o quieren que este juego sea basado meramente en lo que es este reservas infinitas pues como lo convierten a un pay to win y se acabó y que que la gente quiere quiere ganar y quiere algo pues compra pagas y todo o sea eso es lo único que se puede hacer no se puede hacer más entonces algo está muy mal yo ya le escribí a la gente supercel si alguien me contesta de supercel o me salen con una contestación igual que les salieron se van ténganlo por seguro que se las va a pasar para que veamos que qué pasa y vean o sea esta gente mi base vean qué tan buena es que no me la bajan no me bajan ningún motor y lo único que van es sobre el porcentaje y de todos modos yo con uno de siete no podía yo tenía que bajar dos salas obviamente estoy aquí con ustedes enseñándoles esto pero no importa entonces supercel tiene que hacer algo que no salgan con estas payasadas y con estas mamarrachadas que contestan a la gente y que den buenas respuestas y que den el soporte técnico que deben de dar y que que arreglen que arreglen la verdad el emparejamiento si yo tengo cinco salas pónganme con gente de 5 tal vez posiblemente de 6 pero no pongan alguien de 7 o simplemente agarren y digan para que pases de este rango tienes que tener 6 salas si no tienes 6 salas para pasar al rango 23 no vas a poder pasar y que lo hagan como le hacen con los con los de las cuentas peques que llegan aquí y no pueden pasar de aquí punto si no pones tus 6 salas no bajas se acabó que hagan algo hagan algo para que que la gente lo sepa no nada más que lo dejen hacia el aire pero bueno ya me extendí yo los mantengo al tanto de las cosas espero que nos contesten vamos a ver que resulta y que no nos vayan a contestar otra mamá pero bueno este que estén muy bien feliz viernes feliz fin de semana que la pasen muy bien descansen capucho fuera hasta luego un saludo